Que onda amigos, bienvenidos de vuelta a su canal Sniperes México Soy Echoco Primeramente quisiera agradecerles a todos por los 400 suscriptores Si no fuera por sus likes, sus comentarios, por compartir los videos con sus amigos Pues creo que no hubiéramos llegado a ser lo que estamos ahorita Ahora lo que vamos Ya están los primeros equipos del torneo de 4 contra 4 Aquí en el canal podrán ver el link en la parte de abajo donde están los integrantes del torneo Bueno primero a leer la descripción Este, las reglas van a ser iguales que las de un clan match normal Es decir, el que gane 2 de 3 juegos Cambiar host, como son las reglas, si no se las saben pueden pasar al canal Ahí en la descripción está todas las reglas del clan match Este, van a tener dos opciones Pueden guardar los scores en su baúl para después enseñarnos a cualquiera de nosotros Ay que no mames otra vez Igual que el pasado, a ver, cambiar Esperen compas, esperen, esperen Ahí está, ahora sí Este, van a tener dos opciones Pueden guardar los scores en su baúl Y enseñándolos a cualquiera de nosotros para ver que ganaron O editar un video para subirlo al canal cuando ganan, así como un clan match Y este, la diferencia es que en el clan tag todos deben tener SM al momento de jugar el 4 contra 4 Bueno, los equipos que hasta ahora son registrados apenas van 6 Ah no, 5 perdón Este, si alguien me faltó que me haya mandado un mensaje donde no vi O haya comentado en un lugar donde no haya habido visto o algo Les pido por favor que se vengan aquí a Snipers México Se van donde está el nombre Porque muchos no saben Le dan aquí una flechita que está Y le ponen enviar mensaje Y ya me mandan todo su equipo en un mensaje privado A los que ya están registrados Les pido que me manden el nombre de su equipo Lo vamos a poner acá arriba Este, no sé Le pueden poner, no sé, las divinas No sé, el nombre que quieran ponerle el equipo A los ex, les voy a pedir que no me manden por favor el mismo nombre X Traten de buscar otro Traten de buscar otro nombre que no sea el de su clan Ok, otra cosa sería que Olviden la otra cosa que les había dicho de Que los top 15 no podían jugar en un mismo equipo Muchos me están reclamando que no Y que quien sabe que Pues entonces Cada quien haga los equipos como quiera El chiste es que solamente debe tener 4 Y ya, este Los que no me lo han mandado Por favor, mándenme un mensaje con el nombre Del equipo y con sus integrantes Ok, ya está todo explicado aquí Van a tener hasta el día domingo Para poder registrarse Díganle a sus amigos Todos pueden entrar Yo creo que el domingo en la noche Estaremos subiendo un video ya Con todos los equipos formados De quien va contra quien Aquí seguiremos subiendo los El roster de los equipos que nos vayan mandando Para que si hay una equivocación o algo Ustedes me corrijan ¿Qué más? Mañana estaremos subiendo ya El primer video de top 5 Competitivo Así de competitivo El ruso va a comentarlo Ya sé que ese güey cometa chingón Ya vale verga pues Este El ruso lo va a comentar Sigan mandando sus videos Este De top 5 Competitivos Y los clips que saquen diario En drops O no sé ustedes que son youtuberos Este Manden sus clips que saquen diario Es una triple O en coalf Y lo que sea Para porque vamos a estar haciendo un clip del día Nuestro amigo el Empire Va a comentarlos Y cada día vamos a estar subiendo uno Con su link de su youtube Ahí a un lado también ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que sería todo Si me faltó algo Yo creo Bueno Si tienen alguna duda o algo Me preguntan por el Por el Mensaje privado Comenten en este video Denle like Por favor No les cuesta nada Solo un mendigo Clic así de Pip Ya Like Ahí está No les cuesta nada Like Comenten Cualquier cosa Este Bueno Sería todo Dale pues Comportar No les cuesta nada No les cuesta nada No les cuesta nada